¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en este vídeo vengo a presentaros la cuenta de Facebook del canal de YouTube. Este vídeo lo estaréis subiendo tanto a la cuenta de Facebook como al canal de YouTube. Y es que de esta forma los de YouTube se pueden venir a Facebook y los de Facebook, que ya si hay seguidores, pues entendáis un poco ese recomienzo. Y así para aquella gente que llegue nueva a la cuenta de Facebook, pues también pueden conocernos un poquito más. En este caso, ¿por qué esta cuenta ahora de repente de Facebook? Yo siempre he utilizado Facebook desde hace muchísimos años. Es más, yo empecé subiendo ahí algunos vídeos, algunas fotillos y ya después me pasé a YouTube. Y cuando me pasé a YouTube, pues el Facebook se murió. En este caso, este Facebook fue creado el 27 de agosto de 2014, el mismo día que yo empecé a hacer vídeos en YouTube en mi canal principal. Pero una vez que ha ido pasando el tiempo, yo he dejado de utilizar Facebook. Pero en este 2021, y hablando con Erika, que está por ahí atrás, Erika saluda. ¡Hola! Pues Erika tuvo la idea de retomar el Facebook del canal, porque teníamos unos 300 y algo seguidores y estaban ahí abandonados. Aparte de que sois muchos los que por aquí, por YouTube, me pedís constantemente Oye Pedro, ¿y tu página de Facebook? Porque sí, muchos vais a seguirme en Instagram, pero también queréis que tengamos un Facebook. Así que a petición popular, aquí está, chavales. Básicamente podéis ir ahí a dejarnos un me gusta, a seguirnos y a estar por ahí comentando las publicaciones que hagamos. Básicamente por ahí os avisaremos y os compartiremos siempre que haya nuevo vídeo en el canal de YouTube. También subiremos algunas publicaciones extra, haremos historias... Básicamente va a ser como una especie de contenido extra de este canal. Como os digo, mi idea es hacer historias, no sé si a diario, pero intentar hacer siempre alguna historia cada día. Hablar con vosotros por ahí, si tenéis alguna duda también podéis preguntarme por ahí, ya sea enviándome un mensaje o en los comentarios. De la misma manera, por ahí también, cuando haga yo directo en YouTube, estaremos también en directo en Facebook y así más gente podrá conocernos. También cabe destacar que subiré pues alguna foto extra de los animales, algún pequeño adelanto, porque cuando veis un vídeo en YouTube, un vídeo en YouTube tarda mucho en salir a la luz. Primero tienes que pensar la idea, grabarlo, después de grabar editar, después publicarlo, preparar la miniatura, todo. Pero en Facebook podemos hacerlo más rápido, si yo me compro por ejemplo un nuevo periquito, en Facebook lo verán antes. Así que ya sabéis, pasaros por la página de Facebook y yo creo que por aquí nos vamos a despedir. Erika, ¿te despides conmigo? Así que ya sabéis chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!